Y les cuento que en la sala Luis Miroquesada Garland en el distrito de Miraflores está presentando una interesante exposición del artista Christian Bendayán. Christian nos ha acostumbrado en que cada trazo que él nos presenta hay mucha fuerza, mucho color que nos remite por supuesto a la selva. Sin embargo, en la exposición denominada El Paraíso del Diablo, Christian ha querido ir un poco más allá y nos habla sobre la historia de la Amazonía. Una mirada distinta, colorida, mítica y reflexiva a nuestra Amazonía es la que nos ofrece Christian Bendayán a través de sus pinturas en su última muestra. Mis últimas muestras tienen que ver con la Amazonía, tienen que ver con Iquitos pero esta particularmente tiene que ver con su historia. Muchos referentes históricos, fotografías, cuadros antiguos, textos, mitos están presentes aquí y reinterpretados, relaborados desde mi pintura. El Paraíso del Diablo es en lo que se está convirtiendo nuestra Amazonía a los ojos del artista. Nos resalta la destrucción del Palacio Municipal de Mainas y la irrecuperable pérdida de los bellos murales de César Calvo de Araujo. Hay una preocupación por lo que sucede con la Amazonía, no solo actualmente, sino desde siempre. Funciona, yo creo, esta exposición como un llamado de atención y como una invitación a reflexionar. Aquellos que visitaron esta sorprendente muestra no solo se deleitaron con las piezas en exhibición, sino les permitió conocer realidades preocupantes de nuestra Amazonía. Además de los colores y lo que muestra más es la cultura de nuestra historia y de cosas que nosotros no tenemos idea acá en Lima. No sabemos de todo, del rescate a lo que es la pintura, la estética, el arte, por una persona que adora, que siente, que huele, que imagina. Nuestra Amazonía desde los ojos de Cristian Bendayán se exhibe hasta el 16 de marzo en la Galería Luis Miroque Sala Garland de Miraflores. La cultura tiene diversas manifestaciones y los jóvenes la van demostrando a través de la manera de hablar, a través del vestido, pero también de la música que escuchan.